Desde estos jardines, desde el aroma ya tan lucida, se oye un bello de sol reales, hasta hay que el aire que se respira. Porque conmigo vino mi tierra, con su alegría, con su aireada, y antes que reina, soy desagrada, y antes que nada, soy española. Con París enteró su belleza, y amas de alabas para ti. Y el rey que se olvidó de su realeza, se convirtió en pasaje y dijo así, Eugenia, me dijo, hazme el nombre tu amor per el índice, que en cambio voy a hacer de mi Francia fuera a ti. Eugenia, me dijo, si me entregas a mi amor, y serás tú, más que reina, dueña del emperador. Por día, sobe estos jardines, que en aroma ya tan lucida, y si oye un bello de sol reales, hasta hay que el aire que se respira. Eugenia, me dijo, hazme el nombre tu amor per el índice, que en cambio voy a hacer de mi Francia fuera a ti. Eugenia, me dijo, hazme el nombre tu amor, y serás tú, más que reina, dueña del emperador. ¡Gracias!